La quinta estación que se llama El Sol no regresa. ¡Ay, qué bonita! Marquín, gracias por invitarme a tu cumpleaños. Caballero. Me tomo la gafa y los años no perdonan. Muy bien. Dale caña, que eso no se oye. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más del quince de profundidad. No es que sea el calor, la mejor medicina. Pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy intento juntar que todo va bien aunque no se enloquea. Aunque en esta altura un último esfuerzo no valen la pena. Hoy los vuelos de fuego se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, la noche se va, pero el sol no regresa. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! De un papel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Juegan por el colón de mi caballero de tierra. Es la mejor solución para el dolor de la obesidad. Hoy intento juntar que todo va bien aunque no se enloquea. Aunque en esta altura un último esfuerzo no valen la pena. Hoy los vuelos de fuego se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. ¡Vale más! Hoy intento juntar que todo va bien aunque no se enloquea. Aunque en esta altura un último esfuerzo no valen la pena. Hoy los vuelos de fuego se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. ¡Vale más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!